En mi Cuba Esa mata nace en el monte, esa mata tiene poder Esa mata es, Siguaraya Esa mata es, Siguaraya En mi Cuba nace otra mata Y sin permiso no se fue tumbar No se fue tumbar Porque es un morizaje Esa mata nace en el monte, esa mata tiene poder Esa mata es, Siguaraya Esa mata es, Siguaraya Siguaraya, Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Oye mata, Siguaraya Yo va, con va Con permiso Yo va, con va Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Allá en mi Cuba nace una mata Esa se llama Siguaraya Verá, verá Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Esa mata nace en el monte, y con permiso no va a tocar Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va No se fue tumbar Esa mata Porque es un morizaje Verá, verá Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Yo va, con va Lino fría Esa mata es buena Ay Siguaraya Te va a ayudar Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo va, con va Yo va, con va Música Siguaraya Verá, verá Con permiso Yo voy, con va Si no hará ya, verá, verá, con permiso 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 Si no hará ya, verá, con permiso 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 Con permiso